No he grabado nada en el día de hoy pero no quería irme sin grabar mi look de Nochebuena que básicamente, bueno aquí tampoco es que se vea mucho pero llevo una casita un poco transparentosa por aquí debajo negra con cuello barquita y me he puesto una americana un poco oversize con este pelito, este bolsito de Zara que va súper bien para estas fechas y luego llevo un pantalón de polipiel y sandalias con calcetines, calcetines de glitter creo que aquí podéis ver un poco como son y nos vamos a cenar con la familia, os decía que mañana va a ser un día largo pero muy guay porque mañana vamos a hacer papá Noel aquí en casa por la mañana cuando nos levantemos aparte compramos un pandoro que lo dejamos justo para abrirlo mañana para desayunar así que bueno también va a ser como el día me he maquillado un poquito, aquí no se ve tampoco, creo que aquí me veis un poco mejor muy muy natural, me apetecía algo así, me he recogido el pelo un poco engominado y tal pero no quería nada excesivo, ahora llevo ni sombra de ojos literal, en plan muy simple me he hecho las uñas esta tarde, mirad que chulísimas, tanta paciencia la que he tenido que tener eh, yo también os lo digo pero si Marcos también, Marcos me ha ayudado a hacérmelas, me pasaba, él me ponía la pega para pegar las perlitas y yo iba poniéndolas pero de verdad, para la gente como yo que no tiene paciencia, lo de hacerse las uñas es un cuadrito, os lo digo de verdad y nada más, nos vamos, ya espero que os guste mi look, voy a poner este clip en el siguiente vlog que creo que va a ser el de mañana para que al menos veáis un poquito como voy hoy y nada más, estoy enamorada de estas uñas, son magníficas eh ¿Cómo vas? No te ven No, vas muy guapa pero este pantalón no se ve aquí, pero es un pantalón de cuadros súper bonito ¿Somi? Sí Venga, muchas gracias 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.